El ministro de Defensa de Rusia, Sergi Choigu, acusa a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea de ejercer presiones sobre Nicaragua por supuestamente no responder a sus intereses geopolíticos. Rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos. El funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que sostuvo en Moscú con el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. En la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta Nicaragua. Por su parte, el ejército de Nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al Ministerio de Defensa de Rusia. El general del ejército, Julio César Avilés Castillo, enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de Nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad global. Sin embargo, el acercamiento de las Fuerzas Armadas nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas. Ortega está en el bando de los rusos, acompañado con información de inteligencia rusa, información de inteligencia que les puede permitir desde Nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y en algunos casos políticos a lo interno de Estados Unidos. Estados Unidos no se ha referido a la visita del jefe del ejército de Nicaragua a Rusia, Donaldo Hernández, Voz de América.